El árbol de los problemas Un hombre después de pensarlo se decidió a reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces contrató a un carpintero que se encargaría de todos los detalles logísticos de restauración. Un día decidió ir a la granja para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano y se dispuso a colaborar en los quehaceres que realizaba el carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora eléctrica se había dañado haciéndole perder dos horas de trabajo. Después de repararla, un corte de electricidad del pueblo le hizo perder dos horas más de trabajo. Tratando de recuperar el tiempo, partió dos sierras de su cortadora. Ya finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar su fórmula secreta de acabado. Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el camión se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a llevarlo. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, él iba en silencio meditando. Parecía un poco molesto por los desaires que el día le había jugado. Después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero y de sorpresa lo invitó para que conociera a su familia. Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol de color verde intenso y por lo demás hermoso. Tocó varias ramas con sus manos mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba llena de sonrisas y alegrías. Sus hijos se lanzaron sobre él, dando vueltas en la casa. Le dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó un refresco y una suculenta empanada. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta el coche. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacer un rato antes. Le recordó su conducta con el árbol. ¡Oh, ese es mi árbol de los problemas! Contestó. Y luego procedió a explicar y dijo, Lo divertido es, Dijo sonriendo el carpintero, Que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. El dueño de la granja se subió a su coche, meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Entonces se dijo, Este cuento nos hace reflexionar sobre la importancia de separar los problemas de nuestro ámbito personal. Así podemos vivir con mayor tranquilidad del presente, que en definitiva es lo único que tenemos. Encuentra tu propio árbol de los problemas donde puedas dejar colgado todo lo que te preocupa en tu día a día y suelta todo lo que ahora no te aporte bienestar. Y disfruta de la compañía de los que más quieres, que son tu familia. Si el cuento te ha gustado, puedes darle manita arriba. Puedes suscribirte a mi canal para seguir recibiendo este tipo de cuentos. Respóndeme en la sección de los comentarios si eres de los que lleva los problemas a casa o es que tienes tu propio árbol de problemas. Recuerda compartir este video con todos tus amigos y conmigo será hasta la próxima. ¡Chau, chau!